Hola, soy Jimmy Pons y una vez más estoy con todos vosotros para grabar un vídeo sobre el tema que últimamente más me apasiona, que es el del Mindfulness Ejecutivo. Estoy ahora esperando el tren a Madrid. Estuve ayer en Torrevieja dando un taller de creación de producto innovador y hablando de las cosas que estamos haciendo en cuanto a marketing digital conjuntamente con Blue Bay Hotels. También hace un par de días estuve dando un taller en Toledo de Mindfulness para emprendedores con el centro de coworking de hoy de Toledo con mi amigo Javier Rivero, que es el coordinador del coworking. Y al final, después del taller, salimos ahí con la gente, todos muy contentos y que les había gustado mucho. Y ayer me preguntaba, oye, está muy bien el taller, lo que nos has explicado, toda tu experiencia. Esto realmente funciona, como un poco incrédulo, ¿no? Y yo digo que a mí me ha funcionado. Digo también que esto no sirve para todo el mundo. Hay gente que lo ve como una tontería, hay gente que se lo toma como una filosofía de vida, como un estilo de vida, que es en la fase que estoy yo. Y poco a poco esto te ayuda. Y os voy a poner un caso muy concreto que me ha pasado este último mes. Pues resulta que de repente, yo soy una persona que nunca ha estado enferma. Algunas veces me he roto por temas de actividades que hago al aire libre, pues montar a caballo, esquiar y todo, pues me he lesionado algunas partes del cuerpo, pero nunca había estado enfermo. Y menos nunca había tenido alguna enfermedad que yo no sabía de dónde venía y cuál era el motivo. Hace un mes y medio, de repente un día estaba tumbado haciendo mi Spanish Yoga, que para mí es la siesta, y de repente me levanto y toda la habitación empieza a darme vueltas, como si fuera como un cohete espacial, esto es como los astronautas que va dando vueltas todo, ¿no? Y un mareo y unas ganas de vomitar terribles. Entonces, yo me asusté un montón porque era la primera vez que me pasaba. Entonces, inmediatamente me levanté y empezaba a estar súper mareado y no sabía de dónde venía el tema. Evidentemente fuimos a urgencias y me dijeron que tenía vértigos y mareos, pero los vértigos hay multitud de ellos y no sabes muy bien de dónde pueden venir. Entonces, esto me ha pasado en el último mes y medio tres veces. El otro día estuve en el especialista, en el otorrino, y parece que ya han detectado qué es, y es que tenemos unos cristalitos dentro del oído interno, que cuando se salen de su lugar, el cerebro, la información que manda al cerebro, esto te marea totalmente y te genera vértigos y no puedes mantener el equilibrio. Pero hasta que de alguna manera se ha visto y he podido ver cuál era la causa de este tema y ahora me hicieron como una maniobra que llaman los médicos y te vuelven a intentar colocar esas piedrecillas o cristalitos en lugar, ¿no? Y parece ser que ahora ya he dejado de tomar medicamentos y simplemente estoy ahora un poquillo mareado a ratos, sobre todo cuando hago esfuerzo, pero ya dentro de 15 días me volverán a hacer esta prueba y si paso la prueba esto ya está claro que el problema era ese, ¿no? Pero ¿a dónde quiero llegar? Y es que si eso me hubiese pasado a mí hace 10 años, antes de que yo practicara el mindfulness, antes de que practicara la meditación, antes de que aprendiera a conocerme a mí mismo, aprendiera también a estar calmado frente a las situaciones que no puedo controlar, pues habría sido muchísimo más agobiante de lo que ha sido este último mes, mes y medio, que me han pasado los tres episodios de vértigos y madera. Y estoy seguro y os puedo asegurar que todo es gracias a esa capacidad de estar tranquilo, de tomarme las cosas de manera natural e intentar siempre ver la parte positiva, ser resiliente frente a las adversidades. Así que para mí está claro que el mindfulness no solo es una cosa que te ayuda a mantener el foco, no es solo una cosa que te ayuda a mantener la mente clara, sino que también estás mucho más tranquilo, mucho más calmado y puedes afrontar esos momentos de incertidumbre de una manera mucho más cómoda y que no te afecte tanto. Así que quería compartir mi reflexión aquí desde Alicante y os espero en el próximo vídeo. Si veis este vídeo en YouTube, aquí arriba tenéis un botón para registraros o en el otro lado creo que aquí salen otros vídeos sobre mindfulness si te interesa el tema.